El alcalde de Santander ha visitado hoy las obras que avanzan a buen ritmo. A finales de mayo se terminará la parte exterior y se comenzará con el parque y las instalaciones eléctricas de emergencia y todas las necesarias. Una obra de 7 millones y medio de euros que ha creado 60 puestos de trabajo directos y que aunque nació con mucha polémica, al alcalde asegura que el paso del tiempo les ha dado la razón. Nada de aquello que se dijo en relación al derribo del árbol centenario de la encina, de que aquí no iba a haber parque, de que el edificio se iba a caer, de que era imposible que existiera esa posibilidad de disfrute, nada de aquello que se dijo durante tanto tiempo ha sido cierto. Yo creo que el tiempo nos ha dado rotundamente la razón al ayuntamiento y nos gustaría que ahora todos nos sumáramos a este proceso de mejora de las rotaciones y de los equipamientos de una zona tan importante para nosotros como es la zona en la que se ubica el aparcamiento de Mendipo. Para este mecanismo el modo de adjudicación de las plazas será mucho más flexible, puesto que dado a la situación económica no se espera cubrir todas las plazas, así que se permitirá acoger a dueños de negocios y trabajadores y si aún así no se llegan se levantarán algunas restricciones, como la de tener una sola plaza por residente.